Buenos días, Manuel Campos, San Diego, California, a sus órdenes. Primero, más que nada, quiero darles las gracias a todos. Decirles que ya me está saliendo el pelo, y no está saliendo con todo y raíz, como dice el pinche zorro. Porque hace tres meses estaba saliendo, pero con todo y raíz. Recuperé mucho peso, mi salud está toda madre, voy a estar tres meses retirado de todos, hospitales, sistemas, todos, radiaciones, para ver qué funcionamiento tenemos. Pasando a otro punto, vamos a ir al control de velocidad, que todos están pensando que control de velocidad es apachurra este pinche botón y se arregló, y no. Para tener control de velocidad, empieza desde antes de subirmele, con esta flexión que el amigo Betón a Ronis le ha llamado el punto mágico. Y aquí no solo empieza todo, aquí empieza reunión, aquí empieza lugar atlético, ahí empieza todo. Entonces, si yo al subirme al potro, antes de subirmele, lo traigo correteándolo en el Rampen, él siente alejarse, lo estoy enseñando que se aleje de mí, de mí, de mi presencia, de todo. Al estar arriba de él, se suben y empiezan a echarlo a que corra, ¿sí? A que trote, a que vaya el mismo día sin caballo saber nada. ¿Qué le están metiendo al cerebro? Aléjate de mí, huye de mí, que ese es uno de sus instintos. De ahí que nosotros sea abajo. Explico esto porque ahí es donde nace el control de velocidad, no después de que lo traen como un pinche loco y quieren pararlo, no. Luego, empezamos a caminar, ahora sí, retírate, hay que se vea todo. Empezamos a guiar el caballo con solo guiar, ya que está guiando, suelto, y que se mantenga a esa velocidad que mis piernas, si dejo de pedir, no tiene por qué moverse. Ahí empieza el control. Ahora, ya estoy en el círculo, mi infección, mi cara. Ahora, primer paso que ocupo es poner mis pies hacia enfrente y que se detenga. Ahí empieza, ahí continúa el control de velocidad. Tener esta parte que no solo lo detenga, lo impulse hacia atrás. ¿Cómo llego a ese punto? Ahí va, voy caminando, moví mis piernas hacia adelante. Imaginario, porque ahorita ya las muevo y se para. Moví mis piernas hacia adelante, no lo hizo. Y vengo y detengo ahí. Una vez que se detuvo, quito mis piernas. Vuelvo a hacerlo. Voy caminando. Pongo mis pies en la flexión. Ahí suelto. El caballo prende cuando lo soltamos. Estamos. Entonces, ¿qué tengo? Que ya no solo lo puedo detener, sino también lo puedo guiar hacia atrás. Ahora, voy a caminar y estar seguro que cuando mis manos solo vengan a este punto, él se detenga e incluso hacia atrás. Ven que le ayudo con mis pies. Ahí empiezo con el control de velocidad. Ahora, ustedes mismos. No vamos a entrar en discusiones. ¿Crees que es más fácil enseñarle un potro el primer día corriendo a que pare o caminando? No vamos a entrar en discusiones. No vamos a entrar en discusiones. Ahora, ya tengo esta parte todo el tiempo. Ya con solo, voy a dejar las piernas apretadas. Con solo venir mis manos. Ey, ey. Paró. Para mí parar es dar un paso hacia atrás. Es un potrillo nuevo, ey. Eso es lo que ocurre. Sí, esa memoria muscular. Ahora, se la voy a poner poquito más difícil. Cuando no responda a mi señal, usaré los pies. Solo porque empuñé mis manos. Ey. Si al ir empuño mis manos, no me da él un control de velocidad que disminuya. Uso los pies, las piernas y lo pongo. Entonces, ¿creen que puedan hacer esto con un caballo al galope nuevo? Ven por qué. Cuando traen problemas de control de velocidad, es que lo enseñaron los entrenadores a que el pinche caballo ande como loco. Oye, un caballo despierto, es muy difícil apagarlo. Estos los vamos. ¿Qué tanto va a caminar? ¿Qué tanto mis piernas piden? Ahora, ahí les va otro control. Si ya mis pies hacen esto y los traen para atrás. Ahora, fíjense. Voy a aliar con mis manos. Mis talones van a ir bajando. Más lento. Más lento. Más lento. Más lento. Más lento. Más lento. ¿Ven a qué velocidad lo llevo? ¿Creen que es más fácil enseñar esto, caminando o corriendo? ¿Por qué hago esa insistencia? Porque todos me están mandando estos videos que quieren que les dé el punto mágico que de traer a esos pinches caballos locos van a tener control de velocidad. Especialmente todos ustedes colombianos en sus colas. Los traen todos recargados locos. No. Hay que empezar a caminar y tener esto. ¿Ven por qué en el programa Rienda Rienda no traemos las riendas para atrás y vamos para enfrente? Voy para enfrente. Mis manos vienen. Viene todo. Memoria muscular. Estamos. Entonces, ahora. Es más, voy a calarlo. Voy a buscar poquito trote. ¿Qué hice? Dejar de arrearlo. Y va a ir solamente lo que le pida. No es lo mismo ir dándole gasolina al carro que ir pisándole el freno. Voy con las piernas a petar. Quito mis piernas. No tiene él por qué ir para adelante. Por eso es que Rienda Rienda enseña el caballo a trotar arriba de él, ya que tiene dirección, control, que para, podemos guiar, podemos hacer todo. ¿Qué ocupo para empezar a trotar? Poder pedir la cara que me la dé hacia arriba. No ha jalancado. Que pueda, con mi pierna, salirse del círculo, entrar, que abra la mano, vaya todo, que ponga la rienda de pescueso, que piense en ir. Entonces, les presumo mi control de velocidad, cabrones. ¿Estamos? Ven, el tiempo va a ir diciendo que caballo tiene mejor rienda y la que es, por memoria muscular, es lo mejor que hay. Que de estar parado, está dormido y es un potro. Ey, ¿por qué no viniste? Ey, ¿por qué no viniste? Recordárselo de ir para adelante. Viene en mis manos. Tiene que venir. Ey, ve para allá, cabrón. ¿Sí? Ey, ven. Le ayudo con la espera. Eso. ¿Por qué? Porque no tiene en mente ir, huir. Y vieron los oídos. Se está esperando. ¿Qué le pido? Ey. Si lo enseño a correr nomás está pajarriando a ver para dónde se va a largar. Así, Colombia, Venezuela. Control de velocidad. Tienen que empezar desde cero. Tienen que empezar desde cero. Poder ir caminando. Poder pararlo con esto. Punto mágico. Después, poner las piernas y ayudarle con esto para que aprenda hasta que pueda parar con sus piernas. Ya tienen las piernas. Ir para adelante. Si mis manos vienen para atrás, voy para atrás. Pero no se vengan para atrás y manden el caballo para adelante. Ahí es donde están los errores. Saludos. Manuel Campos, otra vez las gracias. No se he presumido. Ya me están creciendo mis chichis. Ya me está saliendo mi pelo. Color en la cara. Cachetoncito. Y muchas ganas de salir a conquistar el mundo y darle las gracias a todos ustedes. Tierra de hombres. Manuel Campos. Los quiero. Saludos.